Señoras y señores, difícilmente quien fuera guitarrista estable por muchos años de la recordada Lucha Reyes, el maestro Máximo Arteaga y Álvaro Pérez. Y otro gran artista, otro gran guitarrista, no podía estar ausente esta noche. El adicado de los Máximos Dávidas y vamos a recibirle con un cariñoso aplauso al señor Daniel Blanca. ¿Verdad que se acuerdan de esto? Aquí está el señor Daniel Blanca, pero aquí vamos a darle un fuerte aplauso. No podía estar ausente esta noche para saludar a un gran amigo como ese, el señor Máximo Dávidas, que en la fecha celebra 30 años de exitosa carrera artística, habiendo acompañado a los mejores artistas, casi a todos. Hasta su casa les acompañaba a veces. Las películas y la falando con los callejones. ¡Felicidades y laseconda! ¡Felicidades y laensation! ¡Señores! ¡Felicidades en marcha! ¡Felicidades y la despaira! ¡Felicidadesandes! ¡Felicidades y el criaturismo! Música 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 con cariño, sé que está en el otro salón, esto está lleno, lleno, porque todos lo queremos. Bueno, vamos a empezar esta parte con algo muy maranero, maestro, chenito, Alberto Rodríguez, Roberto García, tío Máximo Arteaga, y acá el caballero, Augusto, ay, 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 ay. Con mucho cariño, vamos a empezar, aunque sea en la silla, vamos a ver, no hay ningún problema. Vamos a hacer un panza chinadito como mi hermano Alberto Rodríguez, unos panzaecitos afujimorados, tipo Perú, ¿sí? ¿Qué dice así? ¿Con sabor a Perú? Ay, 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 sácale, la miel, así, rico, como anoche, para Lina Adriaga, con mucho cariño, para Norma Lina, para Elena, y la palma, ¿qué pasó? Vamos, chenito, así, para Venezuela. Siempre soñar, poner la fe, enlazar, empeño loco de creer, con la ilusión del poder ser, a alguien sin juventud, la vida que tanto nunca perdiste su inquietud. Siguiendo así, mi eternamente conocí, en los cariños de mi ideal, mi paraíso terrenal, y todo para que te vas a morir, que nunca, el mídete. Siguiendo así, mi eternamente conocí, en los cariños de mi amor, y todo para que te vas a morir, que nunca, el mídete. Siguiendo así, mi eternamente conocí, en los cariños de mi amor, y todo para que te vas a morir, que nunca, el mídete. Pero no puedes lo realtos morir, que nunca, el mídete. Porque no puedo desaparecer, no capacísimo de es, personalizar, no trabajó la realidad, y todo para que te vas a morir, dato para que te vas a morir, que nunca, el mídete. Pero no pasa este, miedo frustrado, mejor para que te vas a morir, que nunca, el mídete. Como el beso en el fin, se cae la mierda. Allá voy. Eso. ¡Arriba, Perú! Con el ritmo del callao vince la victoria. Sácale. Sácale el brillo al piso. Hecho. Así. Así. Con jugo. Un suspiro de mi pecho a ti es lleno de mayor cariño. Porque la mujer que está contigo es igual a tu niño. Y queriendo que yo te conto en tu corazón. Que si algún día muriera me consere cuando me salvo a morir. Que si algún día muriera me consere cuando me salvo a morir. Que si algún día muriera me consere cuando te salvo a morir. Y si algún día muriera me consere cuando te salvo a morir. Yo quiero que escuche la imagen de mi mamá que te invitadora como una aventura que me ha de gozado. Tu nombre que me ha de gozado. Pero si algún día muriera me consere cuando te salvo a morir. Yo quiero que escuche la imagen de mi mamá que te invitadora como una aventura que me ha de gozado. Yo quiero que escuche la imagen de mi mamá que te vas a ir. Tú no me quedaré cuando te salvo a morir. Si algún día muriera me consere cuando te salvo a morir. Yo quiero que escuche la imagen de mi mamá que te salvo a morir. Yo quiero que escuche la imagen de mi mamá que te salvo a morir. Espérame, no ves que me alimenta tu calor Espérame, no ves que moriría si es tu amor Escúchame, las últimas palabras que por ti han brindado de mi enfermo corazón Y ahora hay que hacer que te brinda todo tu amor Regresa ya para que escuches mi última canción Te cantaré con toda mi perviente inspiración No te vayas, regresa por favor Que me moriría de esa vista suena Yo sé que si te vas, me muero de fe ya Te ruego que me esperes y no te hagas de rodar Porque me moriría de esa triste soledad Yo sé que si te vas, me muero de fe ya Te ruego que me esperes y no te hagas de rodar Porque me moriría de esa triste soledad Muchas gracias, muy amables Bueno, yo creo que todos estamos con besos alegres Porque aparte de que estamos haciendo y escuchando en este week-end ¿Cómo que tía? Ay, ya no te voy a querer ir a la señora que te lleve a la casa A ver los chalacos, ¿dónde están? Al fondo No hay un día chalac, uno Barrioletinos Mi hermano de National Pero no le vas a la mano porque está con marcación estricta Ay, 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 el vino lo tiene ¿No? Se tiene así, así Bueno, yo voy a hacerte la música que le gusta a mi hermano Con cariño para ti Para España, para mi hermano Le gusta la música un poco oscurita Abre la palma, con fuerza, que se sienta, que se sienta Que se sienta, que aquí hay alegría A ver, todo el mundo, todo el mundo, todo el mundo Así Rico Suavecito como a mí me gusta Ay, 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 ay Porque perdi la sed, la esperanza sé Volverte a ver Porque perdi la sed, la esperanza sé Volverte a ver No es tu mal, yo basta luego No es tu mal, yo brevi, adiós ¡Adiós! ¡Adiós! Bueno, nunca había tenido la oportunidad de trabajar con el señor, pero vamos a soltarlo, a ver, para que se ponga en algo. Hay que soltarlo. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Se caló la piel. ¡Y las palmas! ¡Y las palmas! ¡Que no se caiga la alegría, por favor! ¿Qué pasó? ¡Que no se diga que aquí no hay un... ¡Así! ¡E, eh, eh, eh! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Rico! ¡Rico! ¡Uhhh! ¡Vamos! ¡Adiós! ¡Vamos! 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 Y me siento yo, puede hacer una buena acción, una canción que puede lograr, Y me siento yo, puede hacer una buena acción, una canción que puede lograr, Y me siento yo, puede hacer una buena acción, una canción que puede lograr, Y me siento yo, puede hacer una buena acción, una canción que puede lograr, Y me siento yo, puede hacer una buena acción, una canción que puede lograr, Y me siento yo, puede hacer una buena acción, una canción que puede lograr, Y me siento yo, puede hacer una buena acción, una canción que puede lograr, Y me siento yo, puede hacer una buena acción, una canción que puede lograr, Y me siento yo, puede hacer una buena acción, una canción que puede lograr, Y me siento yo, puede hacer una buena acción, una canción que puede lograr, Y me siento yo, puede hacer una buena acción, una canción que puede lograr, Y me siento yo, puede hacer una buena acción, una canción que puede lograr, Y me siento yo, puede hacer una buena acción, una canción que puede lograr, Y me siento yo, puede hacer una buena acción, una canción que puede lograr, Y me siento yo, puede hacer una buena acción, una canción que puede lograr, Y me siento yo, puede hacer una buena acción, una canción que puede lograr, Y me siento yo, puede hacer una buena acción, una canción que puede lograr, Y me siento yo, puede hacer una buena acción, una canción que puede lograr, Y me siento yo, puede hacer una acción, una canción que puede lograr, Y me siento yo, puede hacer una acción, una canción que puede lograr, Y me siento yo, puede hacer una acción, una canción que puede lograr, Y me siento yo, puede hacer una acción, una canción que puede lograr, Y me siento yo, puede hacer una acción, una canción que puede lograr, Y me siento yo, puede hacer una acción, una canción que puede lograr, Y me siento yo, puede hacer una acción, una canción que puede lograr, de sus caderas recogía la risa de la brisa del río y al viento lanzaba del puente a la alameda déjame que te cuente y venga ay, dame mi camorena, mi pensamiento a ver, vacías y despiertas del sueño del sueño que te tiborela tu sentido aspiras de la visura regalándolo de panela adorará la congas brines marizando tu hermosura al compras de nube el puente llegará la alameda el río azul pasará su paso por la vereda me ayuda con las palmas, ¿sí? y recuerda que... a ver, quiero escuchar esto del mundo las miré cegué de pelo y rojas en la cara la llosa mirada, la flor de la canela se arrapaba mi surla, se escuchaba su paso de pala arrojando mi surla, ¿qué es lo que se llevaba? de la estrella en la vela, de todo el pie la lleva la cadera en la vela, de todo el pie la lleva de tu cadera, que no pierda la rica de la rica del río, que al viento la llava del puente a la cadera y arriba, Perú muchas gracias y me gusta que tenga el nuevo amor a tu ventana una mañana llegué y me enamoré de tu bella, de hermosura a tu ventana una mañana llegué y me enamoré de tu bella, de hermosura que lo miraron con cuanta ternura en mi corazón al momento de seguir ¡oye! que lo miraron con cuanta ternura en mi corazón al momento de seguir ¡como las velas! y me juraste un día a tu amor la voz de Cristo, jugado por Dios me juraste un día a tu amor y al momento te di un capulli ¡oye! dime mujer y tu amor ha de ser el verdadero para entregarme mi pelo una flor del capulli hay una flor del capulli hay una flor del capulli ¡Vamos, vamos! una lágrima son dos lágrimas son tres lágrimas cuatro lágrimas cinco lágrimas son seis lágrimas siete lágrimas una llava por aquí y unas dos lágrimas y son tres lágrimas cuatro lágrimas son tres lágrimas cuatro lágrimas ¡Vamos! vamos una lágrima son có vue lágrimas son seis lágrimas cuatro lágrimas cinco lágrimas ¿un al final? son seis lágrimas Si eres de lágrimas, las curas de amor Una lágrima, son dos lágrimas Son seis lágrimas, cuatro lágrimas Cinco lágrimas, son seis lágrimas Si eres de lágrimas, las curas de amor Y eso no está bueno corazón, que conmigo lo hagas De tanto que te quiero y tan mal me pagas ¡Oye! Y eso no está bueno corazón, que conmigo lo hagas De tanto que te quiero y tan mal me pagas Muchas gracias ¿Cómo se está? Y ahora sí, nos vamos al norte Pero nos vamos al norte, chicos Al norte, chicos ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Al rimo la noche! ¡Vamos! 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 ¿A ver qué te dice Chino? La que tú sabes. ¡Vamos! ¡Vamo laVerga! ¡Vamos! 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 ¡Escrea como dinastía, Cargoiano! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Eso! 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 ¡Vamos, Isabel! ¡Ajá! ¡Aven! 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 ¡Vamos! ¡Vamos, a ver! ¡Vamos! Que vive en el pajamento, el bebé de las valleras, oye, con su palita chiclayo, el bolso es muy breve, ¡Gracias! 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 ¡Si me necesitaban descubrir una cosita lindísima gente! ¡Lo digo con la nariz hacia los ojos! ¡Oye este bris! ¡Ya no me parece! ¡Bueno! Buena Chinito, oigo, buena Maurito, a los hermanos Dávila, a la máxima especial que me debe. Por más que el tiempo pasa, no puedo olvidarla, profunda es la pena que la será en mi vida. Conviértese en martirio, los de Adáncita, por la mujer querida, que fue de adopción. Conviértese en martirio, Juanita se llamaba, me olvidó la tira, la única alegría que brindaba en mí. La muerte igual que siempre, se llevó en mis abuelos, se llevó mi consuelo, mi amor, mi corazón. Convornidad, le pido al redentor, para calmar mi suelo. Esta intensa, la desesperación, tiene con su voz. En este mundo está, con la cola, mi pobre hija. Se quede tan solida, en este mundo, oigo. En este mundo está, en este mundo, pobre hija. Se quede tan solida, en este mundo cruel. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¿Qué verás? Con respeto a todos los que se merecen, muchas gracias. ¿Puede ser como a todos vos? ¿Seguemos todos un poquito más? ¿Sí? ¿Sí, no? Vamos a recordar cuando cantaba Arturo. Arturito, con respeto a los que se merece. Arturo Sambo Cabero, el gran cantor peruano. 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 de nuestra mañana y las tierras de rana nos dan más monjenas como dijo Raúl arriba el equipo y nos dan más monjenas y se llama ¿cómo se llama? y se llama Perú vamos ya yo me llamo Perú y mi reza te lo hagas con la sangre de la luz y todo saber que mi mamita yo también me llamo Perú con el reza te lo hagas y me llamo Perú 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 y mi reza peruana con la sangre de la luz y todo los colores de mi pabellón y mi reza me llamo Perú y mi reza peruana y te lo hagas ¡Gracias! 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 Están trabajando para ustedes esperamos que estén pasando muy bien Y para proseguir con este show de los hermanos Dávila Ellos han querido invitar a un gran cantante La fiesta estable de Filipe y Tábara Para revelarles algo más a ustedes Vamos a recibir a Ernesto Gran Guayano Una de las mejores cosas del mundo ¡Salud! Gracias Bueno amigos, quiero aprovechar esta noche Desde este marzo de lujo Solo para regalarles una canción Porque realmente lo podemos hacer Entonces quiero ofrecerles un tema Que pongo a disposición de todos ustedes El conocimiento es un estreno Del maestro Lucho Neves Sin duda, tu nombre no es olvido ¡Hoy, cabrón! ¡Hoy, cabrón! El amor que te iba a hacer un momento Pero todo cambió cuando fue nuestra despedida Y era tarde para detenerte al decir adiós Hoy es triste pedir que no vuelvas a tu incomprensión El amor que yo siento por ti es mi tormento Y te siento que no te sirví de mis extravidos Y aunque quiera olvidar tu presencia Yo sé que miento y volvarte mi mente Y tu nombre para llamarte olvido Cariño, tu nombre no es olvido Cariño, tu amor es mi sentido Me olvido, no somos más amigos No somos más amigos porque no estás conmigo Cariño, tu amor es mi sentido Cariño, tu amor es mi sentido Olvido, no somos más amigos No somos más amigos porque no estás conmigo No somos más amigos porque no estás conmigo No somos más amigos porque no estás conmigo Por lo tanto, no somos más amigos Y era tarde para detenerte al decir adiós Hoy es triste pedir que no vuelvas a tu incomprensión El amor que yo siento por fin es tormenta, y decirme lo que soy un fin de mis extraños. Y aunque quiero mirar tu presencia, yo sé que vengo, y borrar de mi mente un hombre para llamarte un hijo. Y aunque quiero mirar tu presencia, yo sé que vengo, y borrar de mi mente un hombre para llamarte un hijo. No somos más amigos, no somos más amigos porque no estás conmigo, no somos más amigos porque no estás conmigo. Mis Kitaki te invita al festival La Voz del Pueblo. La Voz del Pueblo.